Y hola chicos, somos Nubio 3 En el video de hoy estamos jugando a Brawl Stars Si se que no estaba planeado, pero bueno Gracias por la pelota Hola Bull Bueno Bueno Estamos jugando a Brawl Stars Si se que dije, no estaba planeado Pero Tuve un problemita con La actualización del 10 de marzo Entonces no podía jugar Entonces no puedo hacer nada Con Clash Razz Entonces Entonces Tuve que cambiar de planes Y jugar Brawl Stars Si no, hago un video aparte Y les explico por qué Bueno Enfócamonos en lo que estamos ahora Cuando Brawl Stars Ya les dije Como 7000 veces Nos falta 390 No 290 de Fichas Para Conseguir un nivel más Bueno Ya casi Vamos a Subir el nivel Necesito la caja grande Porque Quiero conseguir personajes Igual Ya se que de un día para el otro No voy a conseguir 5000 personajes Pero Lo quiero intentar Ok Entonces Hay que esperar que dos personas Bueno Que una persona Se una Al juego Porque Necesitamos 6 personas Para jugar Entonces Mientras tanto Si puedo No, bueno Se salió una Se volvió unir una Bueno Si puedo Y si lo puedo editar Acá En este Momentito Pongo Musiquito Obvio Si me deja El espacio ¿No? Bueno A ver Muerto Squeak Muerto Colt Este es Squeak Es que yo tenía No tengo el Supercell y Dead Pero Tenía Squeak Yo Después cuando me ponga El Supercell y Dead Ya voy a tener 16000 copas Así que chicos No se preocupe Estamos iniciando Todo de nuevo Porque Si Así que A ver Morita Squeak Muy bien Vos También FK Dale Mete Bull Muy bien Bueno Terminamos una partida Vamos Por Ahí Por otro Maté a 4 personas Necesito matar A 24 Significa Que tengo que matar A 9 personas Para conseguir 24 Entonces Voy a contar Ahora Cuantas personas Mato Porque necesito De verdad Esas 500 Fichas Ay por dios Volt Ya tenes que morir Ahí hay otro FK Dale 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 Primo Muy bien Uzumaki Naruto Naruto Uzumaki Bueno Yo nunca vi Naruto Que no se que se llama Así A ver Bueno Volt Ahora El tipo de FK Se movió De la nada Bueno Bull 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 No 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 Bueno Ese es un bot Seguro Ese es un bot Bueno Metimos gol Plátano 4 O sea Yo Bueno Me dieron 100 puntos estelares Maté 2 personas Necesito matar 5 No 5 No 8 No 7 No No Ah si Si Necesito matar 7 personas 7 7 7 7 7 7 7 7 Vamos a hacer una pausa Porque se nos hace muy largo Bueno chicos Ya hay 4 personas Así que Vamos a esperar Cuando se quita Si es que lo puedo evitar Si no Bueno Igual tenemos la musiquita Del Blood Stars No 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 A ver Voy a A ver Voy a tirotear A la nita Bueno No Estoy tiroteando Como un bot No Fui tremendo bot A ver A ver No Casi que metía No 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 Lo vieron Casi que metía Bien A la pelota Va por allá Van todas juntas No Dale 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 Enita No No Pero Hace cualquier cosa A ver Tenemos Nosotros A la pelota Venía acá Rosa No 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 Me morí Bueno A ver A ver A ver En esto Seguir Y Ganar Porque Está Muy difícil La partida No Dale Pero Bull 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 ¿Cuál Es tu Trabajo Bull ¿Cuál Es tu Trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!